Estamos de regreso aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac. Vámonos con esta sección, esto es creatividad. ¡Vamos! Y con el gusto de siempre saludamos y le damos la más cordial bienvenida a mi querida Ari, que está aquí con nosotros. Ari, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aparte de guapa. Bien, oye, hoy te voy a poner a hacer cosas de creatividad. Sí, ya me dijeron. Nuestra noche de creatividad vamos a despertar. Bueno, no te voy a poner a hacer, hace ratito mostré una parte de este globo, pero mira qué padre es, un verdadero correcaminos, está padrísimo. Lo único que hace falta es ponerle aquí los ojos, pero ya está el correcaminos, literalmente está súper bien hecho, ¿verdad? Padre, ¿cuántas cosas? Y bueno, esto quiero que ponga mucha atención y eso es lo que vamos a hacer, porque a una dama siempre hay que regalarle una flor. Entonces, fíjate, no te voy a, no te voy a, va a ser la primera vez y a ver si es cierto. Un globo, de preferencia cuando inflemos los globos, no hay que inflarlos con la boca, con la bombita, por favor, que esto es muy importante, así los hemos inflado. Y siempre hay que dejar una parte como unos, que serán unos 6, 7 centímetros del globo, más o menos, y vamos a amarrarlo, fíjate, mi querida Ari, para ver qué tal vas a estar. Dios mío. Vamos a hacer como un redondo, un círculo, llámenlo así, y vamos a hacer un 8, observen, un 8, ¿sale? Ahí está, un 8, ¿ya? ¿sale? Lo juntamos. Esto puede ser un lente también, pero no lo vamos a utilizar como lente. Ahí está. Más difícil todavía. Más difícil, ya está, y de ahí vamos a hacer esta parte y le vamos a dar una vuelta, nada más, una vuelta, y ya dándole una vuelta, acabamos de hacer una espantosa equis. Por eso luego me dicen que soy chabelo, pero bueno, ahí está. Estos ya van los pétalos de la flor. Vamos a hacer la flor sencilla. ¿Y cuál es la complicada? La complicada es utilizar a hacer bolitas, entonces es un poquito más. Y de ahí, importante, volver a tomar otro globo, ¿sí? Y hacemos un pedacito nada más, ¿vea? Y este pedacito lo vamos a meter como en el centro de... Ups, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y por eso te decía, mi querida Ari, que tuviéramos globos de repuesto porque uno nunca sabe y esto pasa, y siempre en los programas en vivo luego, ¿viste? Y, pues bueno, ya que pusimos el globo aquí como centro, mira, ahí está, ¿sí? Le vamos a hacer una bolita al globo para que la florecita señale, ¿ok? Y luego de aquí vamos a hacer un 8, como una S, ¿sí? Una 8, un 8, le damos una vuelta completamente y hemos hecho una flor. ¿Qué te parece? Una flor para una guapísima mujer, Ari, ahora te toca hacerla, ahora sí te toca hacerla. Por eso siempre digo, traer algo para hacer porque me ibas a poner el reto, ya lo sé. Ese es el reto, pero bueno, ¿se te hizo difícil? No, está fácil. ¿Está fácil? La cosa es a la hora de... Es perder el miedo, es perder, pero nuestros tripucuates y tripucuates pueden hacerle una flor a mamá, a su maestra, ¿sí? O también, pues bueno, regalársela a su papá, a su maestra, no importa, no pasa nada, siempre es importante regalar un detalle. Ok, o también hemos hecho lo siguiente que te quiero enseñar, que cuando tú ves un limpia pipa rojo y le pones dos pompones amarillos, ¿de qué te acuerdas, mi querida? Las antenitas. De viril, del chafulín colorado, pues bueno, es para que ahora que regresemos a la escuela, lo podemos hacer de la siguiente manera, podemos... A ver, pero esta creo que sí la voy haciendo contigo. Vamos a ponerle unas antenitas de vinil a nuestra pluma, ¿sí? Está muy sencillo, está muy, muy sencillo, y esto es para decorar nuestras plumas y se las podemos regalar a papá y a mamá, y pues bueno, acuérdense que siempre el chafulín colorado es el superhéroe de los mexicanos. Ahí está, mira, ya terminé. Sí, ya me ganaste. Qué rápido, y es simple y sencillamente un limpia pipas, tripocuates y tripocuatas, y dos pompones amarillos, así, muy sencillo. Ahí está, amigo. Ahí está, mira, qué padre, y además que te vas a estar protegiendo, mi querida Ari. Sí, va a tener. El chafulín colorado nunca te debe de fallar. No, van a empezar a vibrar las antenitas. Pues ahí está, hoy, hoy, hoy te quise dar algo práctico. Sí, sí, la verdad me agarraste de sorpresa con todo esto. Pero a quien nos agarró de sorpresa fue nuestro buen amigo Willy. Y es que una flor como la que yo, ¿dónde quedó? Aquí está, aquí está, aquí está. Es hacerla así, igual, pero hacerla todo, todo lleno de bolitas. Todo el pétalo. Todo el pétalo, imagínate, ¿sí? Entonces sí es un poco más tardado. Sí, la verdad es que eso de la globoflexia no me he instruido. Oye, y nos mandan un gusano para la flor, ¿qué te parece? Está bien. Vamos a ver, vamos a ver si, a ver, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela. Ahí está, ahí está, mira. Oye, ve, mira qué padre está un gusano. Ve, oye, para que esté ahí con la florecita. Está padrísimo, ve. Es simple y sencillamente. Esto sí es también utilizar mucha creatividad. Sí, arte. Arte, arte con globos que es increíble. Ve, ve. Qué padre, como una oruga, mirenlo. Y ahí la flor y el correcaminos. Correcaminos. Bip, bip. Ay, chiqui, chiqui. Qué padre está. No, pues yo creo que ahora sí nos sorprendieron a ti. Sí, ¿verdad? No, 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 es que es un estuche de moradillas nuestro compañero Will, que está aquí. Yo creo que el próximo programa él nos va a dar la clase. Él nos va a dar la clase, sí. Sí, no, ya tenía todo listo para salir a cuadro, pero dije, no, pues ahí vamos a platicar con mi querida Ari. Pues bueno, qué padre, ¿no? Sí, están muy bonitos. Tengo, es un área donde yo no me he involucrado, pero creo que ahora ya. Ya puedes hacerlo. Ya puedes hacer la flor. Eso, y bueno, también de una flor, dígate que a las niñas y los niños les encanta algo que siempre es hacer como una espada, ¿no? Y eso es lo más fácil, vean. Es muy sencillo, tenemos un globo, y ¿sabes por qué? Porque luego cuando vamos a una fiesta, ya ven que los grupos musicales regalan globos y eso, y las niñas andan afundando los globos y los niños también. Bueno, muy fácil, hacer una espada. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es una S, pero una de ellas debe de estar un poco más larga, ¿sale? Para que salga. Y de aquí lo volvemos a agarrar a la mitad, le damos una vuelta y ya tenemos una espada. Y ya tenemos una espada. Tan peleada la espada en los cumpleaños. Ahí está la espada. ¿Qué te parece? Perfecto. No, y podemos hacer muchas cosas más, porque de verdad, el arte de globos es padrísimo. Sí, sí he visto, pero te digo, no me he involucrado en esa parte, ahí sí me ganaste. No, no, y tú me ganas con un montón de cosas y además, que ahorita que estamos de vacaciones, las niñas y los niños pueden echar a volar su imaginación, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, pintar piedritas para ponerlos como pisa, papeles, ¿cuántas cosas pueden hacer? Y mira, de verdad, cosas que se pueden ver, ay no, está muy difícil, no, es cuestión de verdad, de practicar. 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 De eso es de practicar y creo que lo podemos tener. De observar y de practicar. Así es, porque hay muchos tutoriales en redes sociales, en Facebook, en el Twitter, hay muchas cosas que de verdad, lo único que tenemos que es aventarnos a practicar. Decidirte a hacerlo. Decidirlo, así es. No me vas a dejar mentir. No, claro. Yo creo que todo, tú cada vez, creo que la primera vez que tuviste una clase de creatividad, pues no estabas como antes. Dudas, dudas al principio, porque tienes el conocimiento, pero como no has tenido esa práctica de impartirlo, es nada más o de transmitirlo, dudas en su momento, ya poco a poco, pues ya vas agarrando práctica en eso. Oye, pero ¿qué te parece? ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues ahí está mi querida. Ahora sí me sorprendió la nave. Ari, muchísimas gracias. Mira, ya hasta Lucero ya se quiere ir. Oye, muchísimas gracias Ari, como siempre, tenente acá. Pero bueno, mira, ¿les puedes hacer un detalle a tus compañeros del trabajo? Sí, ya todos voy a ir conmigo. Eso. Esto fui a aprender. Eso. Esto me escapé. Y que le podemos poner un corazón con foamy, quizá, y le podemos poner las iniciales de cada persona. Sí, alguna palabra, alguna frase, algo que te motive, ¿no? Ese es lo que, es el complemento. Así es. Ari, muchísimas gracias, como siempre. Hombre, es gusto tenerte aquí en la nave de Tic Tac. Y bueno, tripucuatos y tripucuatos, estamos llegando a la recta final de nuestro programa por el día de hoy. Que Dios me los bendiga a todos, pórtense muy bien. Mañana no hay programa de la nave de Tic Tac. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Tenemos, hay una transmisión especial de una glaguetza, muy especial, así que no se lo pueden, de la glaguetza que se llevó a cabo el día de ayer en Cimatlán. Así que los invitamos a que vean desde las 4 de la tarde hasta, creo que de 4 a 7 va a ser la programación. Así que los invitamos para que la vean. Y pues bueno, Dios mediante, nos vemos aquí el día jueves en la nave de Tic Tac en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias, Ari. Gracias a todo el equipo. Que Dios me los bendiga. Recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Pórtense muy bien. Hasta el jueves. Pásenla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!